La interacción del secretariado del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar con estudiantes guantanameros de los 10 municipios constituye uno de los objetivos de la visita en el Alto Oriente en función de conocer sus preocupaciones profesionales, el proceso de aprendizaje y la vinculación con la ciencia, la innovación, la necesidad de tributar una vez egresados con sus conocimientos e investigaciones al desarrollo local de la provincia. El programa de deportes para todos y las propuestas para el verano matizaron los encuentros de la jornada en los territorios. El intercambio en las comunidades en situación de vulnerabilidad abarcó las inquietudes de los electores, los avances en el programa de construcción de la vivienda, el rol de los diferentes grupos de trabajo comunitario acerca de las condiciones de vida, el funcionamiento de las organizaciones, las necesidades de los barrios y la impronta de que el pueblo, junto a las empresas que confluyen, sean partícipe de las soluciones de los problemas comunitarios. La visita intercambió en los centros de gestión de café, entidades para evaluar la calidad del café seco y húmedo, en las UEB agroforestal de los territorios guantanameros. También se llegaron hasta los viveros de coco, café y cacao, formas productivas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, donde indicaron impulsar de manera rápida la producción de alimentos. Además se preocuparon por las problemáticas derivadas de la sequía, que hoy atentan contra el incremento de mayores volúmenes de alimentos, los bajos niveles de agua que acumulan las presas y la necesidad de diversificar las producciones en secano. Los miembros del secretariado y su estructura auxiliar dialogaron en centros gastronómicos de San Antonio del Sur, El Salvador y Caimanera. Se llegaron hasta las instituciones hospitalarias, consultorios médicos de la familia, varias MIPIMES del sector privado, incluyendo la del productor porcino Luis Simón Sabón, que logra resultados loables en el mejoramiento genético y la aplicación de variantes para la alimentación animal. Interactuaron en las empresas salineras de la provincia, la industria textil ámbar, el cárnico guantánamo, donde llamaron a potenciar las estrategias de perfeccionamiento de la empresa estatal socialista, potenciar el encadenamiento productivo e impulsar la resistencia creativa a partir del recrudecimiento del bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Desde Guantánamo, un equipo de Solvisión y Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La atención político-ideológica y la actividad económico-productiva centraron el interés del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su estructura auxiliar en Santiago de Cuba. Intercambios con estudiantes y jóvenes universitarios, así como con trabajadores y productores de alimentos, tuvieron lugar esta mañana en cinco municipios de esa provincia. Un encuentro con recién graduados universitarios de la ciudad de Santiago de Cuba sostuvo Humberto Camilo Hernández Suárez, jefe del Departamento de Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En el mismo intercambiaron sobre las experiencias y satisfacción de estos jóvenes con su desempeño laboral. En el polo productivo Salvador Rosales, perteneciente a la Biofan, Judy Rodríguez Hernández, miembro del secretariado del Comité Central y jefa de su Departamento de Atención a los Servicios, valoró el quehacer de este colectivo la obtención de la materia prima para la fabricación de medicamentos oncológicos y medicinas naturales. En este centro, perteneciente al municipio Zongo la Maya, insistió en la importancia de fortalecer alianzas de trabajo con otras entidades para lograr el encadenamiento productivo, enfatizó en la necesidad de acompañar la formación y orientación vocacional para generar nuevas fuentes de empleos. La agenda de trabajo de esta mañana centró su interés en el control de la actividad económica productiva y la atención a los principales problemas. En la unidad económica de base Alberto Marrero, del polo productivo El Alambre, Julio César García Rodríguez, jefe de oficina del Comité Central, intercambió con campesinos de esta cooperativa. El dirigente político conoció de sus necesidades inmediatas para preparar y sembrar la tierra de cultivos varios e incrementar los rendimientos por hectáreas, así como de sus esfuerzos para aportar a la alimentación del pueblo.